Una empresa privada auspició a las candidatas a Reina Iñusta del Cantón Archidona con prendas de vestir para que las puedan utilizar durante sus repasos de pasarela y coreografía. Hemos tomado la buena decisión de aportar siempre con un granito de arena en celebración de las festividades del Cantón Archidona. Siempre estamos nosotros prestos a apoyar como empresa privada a estos eventos tan galantes. El objetivo del propietario del local comercial consiste en motivar a las representantes de la belleza del Cantón, pero sobre todo retribuir a la ciudadanía la acogida que recibió esta tienda de ropa. Bueno, se sienten muy agradecidas ellas y muy motivadas porque aparte de los gastos que ellas tienen y que les colaboren con este tipo de incentivos, es muy agradable para ellas porque se sienten también apoyadas por la empresa privada. La emoción de las candidatas fue notable. De inmediato lucieron las prendas y agradecieron la generosidad de la empresa que aportó con el significativo obsequio que recibieron. Muy agradecida y muy feliz, dichosa de poder lucir estas prendas, ya que es una marca muy reconocida. Ellas continúan promocionando los atractivos de la bella e invitan a toda la ciudadanía a participar del evento de elección y coronación que se llevará a cabo este viernes 21 de abril a las 20 horas en el Coliseo de la Ciudad. Aliteven, la Televisión Pública de Napo.